muy buenas tardes queridos amigos de notamusical.fr hoy un día muy especial porque tenemos un invitado que nos trae un poco de calor desde la República Dominicana de una manera especial damos la gracia por esa visita que nos hace el aspirante a presidente de la República Dominicana el candidato Ramfis Domínguez Trujillo exactamente o me equivoco así que bienvenidos don Ramfis aquí estamos en Nota Musical somos el primer medio de comunicación dominicano en Francia dedicado a promover la cultura dominicana pero también la cultura latinoamericana a favor y en conjunto de la comunidad europea bienvenido muchas gracias realmente me siento muy complacido de estar aquí y encontrar este pequeño nicho de dominicanidad en París claro que si nos acompaña a nuestro querido amigo y colaborador Orlando Guzmán que estará con nosotros compartiendo esta entrevista al igual que otros amigos de la comunidad dominicana que son los que son los responsables de que su visita aparte de la bienvenida que le dimos formalmente en Nota Musical de que usted esté aquí presente así que agradecemos a esa esa comitiva que está presente aquí el día de hoy hermano Orlando aquí tenemos nuestro aspirante a presidente de la del 2020 muy controversial un amigo pero viene a traernos un poco de información de qué está sucediendo que lo trae aquí por Francia así que es un momento aquí bueno aquí imagínese complacidísimo de estar con todos ustedes encantado realmente tenía mucho tiempo queriendo venir aquí hacer este recorrido que hemos hecho a partir de la semana que digo la semana pasada aquí en Francia empezamos por Londres por toda Europa Londres después la especie en Italia después Barcelona o Madrid Barcelona ayer estuvimos por Rotterdam y aquí concluimos o cerramos con broche de oro en París Francia y muy feliz con el trabajo del equipo excelente y el motivo de la visita realmente el motivo de tenerlo por aquí en Europa que lo trae por aquí que lo motiva a encontrarse como he visto en las redes sociales con otras comunidades en Barcelona bueno realmente el motivo del viaje es simplemente saludar a todos los dominicanos de las diferentes demarcaciones electorales evidentemente porque en eso estamos en este momento saludar a todos los líderes agradecerles a todos y cada uno de ellos por su apoyo al igual que a la comunidad dominicana donde quiera que se encuentra que nos han apoyado que nos han ofrecido realmente un apoyo preponderante que nos han ofrecido su cariño su calor y estar aquí también para ver las condiciones en las que viven nuestros dominicanos y ver ya preparándonos con miras al asumir el poder el próximo 16 de agosto cómo podemos nosotros tomar pasos determinantes para mejorar los servicios que reciben los dominicanos de las embajadas de los consulados cómo podemos apoyar a aquellos que deseen quedarse aquí a trabajar que forman parte de una diáspora pujante una diáspora que aporta tanto a la república dominicana y que entiendo que tenemos que luchar para mejorar las condiciones de ellos aquí y así mismo crear las condiciones en la república dominicana para que todos los que deseen regresar a su patria pues lo puedan hacer también pero ese es el motivo simple y sencillamente una gama de intercambio de informaciones un compartir acabamos de tener una maravillosa comida que venimos aquí que no puedo ni cerrarme el saco por la cantidad de comida que nosotros comimos ahora en casa de nuestro dirigente aquí cariñosamente Johnny Miguel Francisco que ha trabajado incansablemente y la verdad que me siento muy muy bien aquí nosotros tenemos prohibido visitar la casa de Johnny yo se lo confieso yo tengo prohibido ir a la casa de Johnny a comer porque allá no se come allá una jartura y se ponen guapos y no comen atención sí me di cuenta pero con tanto cariño y tanto amor que de verdad que me hacía falta esa comidita luego de tantos días fuera de mi casa me hacía falta ese arrocito ese concomo ¿qué tal ha sido ese seguimiento de los dominicanos en Europa? mira te tengo que decir que increíblemente bonito en cada uno de los puntos realmente me he sorprendido con la cantidad de dominicanos que hay aquí y su forma de mantenerse siempre conectado con todo lo que acontece en la patria y preocupados todos entonces ellos se han manifestado de una forma preponderante me han dado unas sorpresas hermosísimas allá en los aeropuertos en las estaciones de trenes y de verdad que me he quedado atónito con todo lo que hemos vivido aquí y ha sido una experiencia de verdad que maravillosa y eso me da un poco de aliento porque ustedes saben que este es un proyecto que exige mucho físicamente Johnny me dice esta mañana dice líder pero usted tiene que dormir usted se ve cansado usted se ve tropeado pero realmente es que hemos dormido muy poco porque tenemos pocos días para compartir con nuestros hermanos y nuestras hermanas aquí de modo que hay que aprovechar el tiempo pero el cariño, el calor es algo que yo agradezco sobremanera y no tengo realmente como ser recíproco con tantas personas que nos han dado tanto cariño más allá de decir que oígame seguimos con la lucha y no vamos a parar hasta que nosotros logremos nuestro cometido que es la transformación de la República Dominicana y darle un fuerte abrazo a toda esa gente que están aquí allá en la patria Bueno Key, mucho bienvenido sean todos los ciberoyentes de Notamusical.fr Usted sabe señor Ramfri, bienvenido Ramfri, eso de señor no me gusta mucho ¿Qué le parece esta urbe con estos dominicanos la diáspora dominicana ¿Qué le parece el país? Si nosotros no hemos integrado bien a este país ¿Qué opina usted de eso? Bueno mira, me ha complacido yo realmente me he quedado muy sorprendido al ver la forma que se han aclimatizado los dominicanos aquí en Francia todos hablan un francés impecable todo el mundo sabe donde queda todo esta mañana mi hermano digno nos dio una gira por toda la ciudad porque tengo un sobrino y un gran amigo que anda con nosotros aquí que no conocían, nunca habían estado en París y nos metimos por todos lados y me quedé sorprendido verdaderamente al ver la facilidad con la que se manejan con el desenvolvimiento que no es fácil y por eso es que yo digo que el ser dominicano es uno de los seres más excepcionales del mundo porque pese a grandes dificultades nosotros siempre dicen que nosotros siempre caemos parados y esa es la verdad y así mismo me quedé yo sorprendido en Holanda al ver la gente hablando holandés que no es un idioma fácil de manejar y en Londres incluso empezamos la gira viendo a nuestros hermanos dominicanos hablando hasta casi con un acento británico e inmerso en la cultura y los conocimientos y muy adietrado con el diario acontecer en esos países pero eso demuestra que somos un país que cuando se crean las condiciones que cuando nos dan las oportunidades del lugar nosotros echamos hacia adelante y podemos forjar nuestro propio camino y por eso es que yo siempre he creído tan firmemente en las virtudes, en la fuerza, en la preponderancia en la determinación y la grandeza del pueblo dominicano usted sabe que hoy es el Día Internacional de la Juventud me robaste la palabra yo estaba esperando el momento para saludar a todos los jóvenes y felicitarlos pero bueno ya que estamos en eso dale pa'lante Víctor bueno la primera pregunta está hecha por Keila Morel una joven diplomada en República Dominicana ella le tiene una pregunta que dice que ¿qué propone usted para la educación y el empleo en República Dominicana en general y en especial los jóvenes que que ya terminaron su carrera lo cual es muy difícil de conseguir trabajo en sus áreas mira es una pregunta muy amplia porque yo soy de los que piensan que para forjar una verdadera democracia lo primero que necesitamos es un pueblo educado yo he dicho que desde un principio nosotros vamos a designarle un 8% del Producto Interno Bruto a la educación hoy solamente tenemos un 4 un 4% que tuvimos que salir a las calles para exigirle al gobierno que lo designara yo mismo fui a varias protestas porque entendía que la educación era fundamental el 8% sin embargo es lo que nosotros necesitamos porque hay que refundar el sistema educativo este 4% que nosotros vimos asignado al sistema educativo se está dirigiendo única y exclusivamente a la construcción de planteles escolares por la gran cantidad de fraude que existe ahí por medio de las sobrevaluaciones nosotros necesitamos transformar la educación en la República Dominicana lo primero es que el 20% del cuerpo docente no tiene título pedagógico eso es imperdonable lo segundo es que nosotros tenemos un currículo que no se ajusta a las necesidades nacionales tenemos que retomar ese tema tenemos que empezar poniendo una un orden una disciplina en el sistema de educación haciendo que todos los jóvenes obligatoriamente tengan que estudiar estudiar hasta el décimo segundo grado porque necesitamos formar una juventud educada pero más allá de eso si nosotros vemos los estudios de los problemas que existen al nivel educacional por ejemplo vemos que Noruega tenían un problema amplio con el tema de la juventud y sobre todo la deserción escolar que es lo mismo que nosotros tenemos en República Dominicana un alto nivel de abandono en la medida que van creciendo los muchachos que queremos hacer nosotros copiar el modelo de Noruega donde ellos dicen que para para eliminar ese problema tienen que cerrar la brecha la brecha social y como lo han hecho ellos designándole por ejemplo a los jóvenes de medianos y de medianos bajos recursos un presupuesto para que luego del cierre de la tanda escolar ellos puedan participar en un deporte tomar clases de computación un segundo idioma algo que sea ya una especie de 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 pasatiempo que los jóvenes quieran practicar como una manera de despejar la mente y le han designado un presupuesto para ello eso ha funcionado de una forma increíble en Noruega y nosotros queremos llevar ese modelo allá a la República Dominicana así mismo vemos que los jóvenes cuando se gradúan como bien lo señala nuestra amiguita que nos escribió no encuentra empleo nosotros vamos a copiar un programa de Estados Unidos que se llama el programa de primer empleo donde el gobierno va a subvencionar a los a las empresas privadas un 40 o 50 o 60% del salario de un de un joven universitario que esa empresa logre emplear porque así entonces la joven o el joven va a lograr adquirir obtener la experiencia que necesita entonces cuando se gradúan ya ellos van a poder insertarse al campo laboral sin ningún tipo de demora sin ningún tipo de contratiempo y así la empresa gana porque tienen un empleado que ellos pueden formar que ellos pueden capacitar y que están pagando simplemente un 40 un 30% de su salario o sea que es una gran ventaja y para el gobierno entonces están resolviendo el problema de los jóvenes donde hoy la juventud tiene un 35% de nivel de desempleo es decir de los jóvenes de 18 a 34 años de edad y es un problema que nosotros tenemos obligatoriamente que resolver para nosotros resolver el problema del desempleo que está por encima del 20% para la población general y un 35% vuelvo y repito para la juventud necesitamos dinamizar la economía y para dinamizar la economía lo más lógico en la República Dominicana es implementar una gran reforma agraria hoy por hoy nosotros estamos utilizando simple y sencillamente 16% de las tierras hábiles para cosechar es decir que estamos desperdiciando el 84% nosotros tenemos que obligatoriamente acaparar el 100% de las tierras hábiles porque hoy por hoy la incidencia del producto interno en el producto sobre el producto interno bruto de la agricultura es menos de un 6% es 5,62% que es inaceptable en un país que debe ser un país eminentemente agrícola entonces nosotros queremos erradicar la corrupción para lograr refinanciar entonces la deuda pública del país y el primer año poder invertir 4 mil millones de dólares en impulsar la economía para poner los agricultores a trabajar para recapacitar a los agricultores a los productores creando escuelas de agricultura dándole financiamiento para que ellos puedan comprar equipamiento con tecnología de punta para poder competir en el mercado internacional lanzar una campaña masiva internacional para nosotros poder empezar a promover el producto país el sello país de todas las frutas y los vegetales que nosotros producimos tenemos una gama de ideas de lo que nosotros necesitamos hacer en materia de educación y para impulsar la juventud y quiero aprovechar el espacio si me lo permiten Victoria y Alexis para felicitar a todos los jóvenes y decirles que este país nuestra República Dominicana es de ustedes y ustedes son el relevo político ustedes tienen la obligación y la responsabilidad de incursionar de lanzarse al ruedo político y de formar parte de nosotros los que queremos un gran cambio una gran transformación en la República Dominicana pero quedándose de brazos cruzados nada vamos a lograr no tienen derecho a réplica y no pueden exigirle tampoco la política es para todos y ustedes los jóvenes tienen que luchar para recuperar el país e impulsar esa gran transformación la reconstrucción de la República Dominicana pero usted cree que eso le convendría al gobierno o a todos los estados como se ve siempre que no le interesa una cabeza pensante porque usted sabe que una cabeza pensante es muy difícil de de gobernar de controlar de controlar que usted que usted le garantiza a los jóvenes que eso no va a pasar en su gobierno de que usted lo va a dejar que expongan sus libertades que sean libres y sobre todo que estudien y que se capaciten mira yo creo firmemente en la democracia yo soy producto de una de las mejores democracias del mundo allá en los Estados Unidos esa fue mi formación ideológica mi formación intelectual mi formación educacional y así mismo política entonces yo creo que en la República Dominicana todo se pudiera resolver en un marco democrático donde las leyes se cumplen donde la constitución se enarbole como el fundamento de nuestro desarrollo jurídico entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? nosotros necesitamos jóvenes educados ahora ¿qué es lo que digo yo? nosotros para la democracia necesitamos un proceso político que permita la alternabilidad del poder nosotros necesitamos impulsar el relevo yo si Dios me da la oportunidad conjuntamente con el apoyo del pueblo ganamos en el 2020 como todas las expectativas y todas las informaciones hoy por hoy apuntan a esa gran victoria y yo les digo yo si nosotros los primeros cuatro años nos va bien hacemos cumplir nuestro mandato cumplimos con nuestro pueblo pues ojalá me favorezcan con un segundo periodo pero más allá de un segundo periodo señores no es posible yo creo que tiene que ser dos periodos y nunca jamás entonces nosotros necesitamos por medio de ese sistema transformar los estamentos del poder y darle paso al relevo político y necesitamos vuelvo y repito gente pensante nosotros necesitamos poner en manos de nuestros jóvenes la mejor educación posible para que puedan tomar decisiones sensatas para que no vuelvan a incurrir en errores del pasado que vemos como tantas personas lo primero es que los jóvenes tenemos un nivel de abstinencia o abstención de voto mejor dicho altísimo porque los jóvenes han dicho mira nada me afecta la política yo por más que trate no voy a seguir ganando campo simple y sencillamente me tengo que valer de mi propio esfuerzo y tengo que buscármela entonces esa es una gran farsa no podemos vender el voto por un pote roma un pica pollo 500 pesos y pensar que el país se va a transformar tenemos que ser entes partícipes y no solo partícipes sino de liderazgo dentro de ese marco para poder echar el país hacia adelante entonces mi legado mayor después de 8 años si nosotros recibimos el beneplácito del pueblo va a ser democracia y para eso necesitamos los jóvenes educados yo no quiero un pueblo ignorante porque eso no garantiza tampoco la perpetuidad de nuestra república dominicana usted como Orlando gracias a Orlando esta inversión confirma que en su en un mandato lo suyo solamente será 8 años máximo confirmado máximo no 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 creen más de 2 mandatos señores miren esta cara ustedes creen que yo puedo no 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 para hacer las cosas bien si se van a hacer las cosas a la brigandina como decimos nosotros bueno podemos durar 20 años pero no se hace nada en 8 años se pueden hacer tantas cosas y las grandes transformaciones que nosotros queremos eso con eso es más que suficiente y nosotros tenemos una gran responsabilidad que es dejar marcada la democracia en República Dominicana alguien me dijo hace un tiempo bueno Julito Hasim yo le dije Julito hay que blindar la democracia hay que imponer el dos periodos y nunca jamás y blindarla y él me dijo Ramvi pero tú sabes que la democracia no se puede blindar y le digo que la constitución no se puede blindar le digo yo si se puede blindar en la conciencia del pueblo y nosotros tenemos ejemplo en los Estados Unidos el presidente Barack Obama subió o salió del poder con un nivel de aceptación por encima del 70% si a él le da la gana puede probablemente hubiese podido modificar la constitución pero lo hubieran formado un motín a nivel nacional porque la gente allá en Estados Unidos dicen señores es un periodo y si te elegimos porque lo hiciste bien digo si lo hiciste bien te elegimos lo hiciste bien bueno te damos una segunda oportunidad pero si no lo haces bien después de un periodo te sacamos y es lo mismo que tenemos que hacer en República Dominicana dos periodos y nunca jamás en esta década hemos visto la modificación de la constitución tres veces o cuatro veces y tenemos una última pretensión ahora por el tema reeleccionista que es tan dañino para el país dos periodos y nunca jamás eso es democracia usted sabe Ramfis que usted se está adentrando a tierra de titanes usted va a librar una batalla y una lucha y tiene que ganar la guerra tiene miedo Ramfis está confiado Ramfis de ganar el 2020 mire yo cada día que pasa cada acontecimiento político que yo veo nada más que digo no me canso de decirlo gracias papá Dios porque todos y cada uno de esos acontecimientos nos señala como el próximo presidente de la república dominicana ayer mismo vimos la confirmación de 11 candidatos dentro del PLD ninguno de ellos pasa llega incluso al 1% de la intención de voto de ningún dominicano en todo el país ¿cuál sería el candidato con el cual usted iría más cómodo en una contienda? ay Dios mío o el más incómodo porque ya que usted me dice que ninguno llegan ¿cuál sería el más cómodo? allá le dicen a todos le dicen a Lita Corte al único que no le dicen a Lita Corte a Lionel Fernández porque tiene papeleta por pipa para comprar intención de voto entonces Lionel sería su temor como oponente tiene un nivel de rechazo del 75% lo que tienen es mucho dinero y el PLD lo que se ha manejado es manipulando la intención de voto manipulando la conciencia del pueblo con dinero y obviamente es una batalla más librada más luchada en contra del poder confirma que con Lionel sería el aspirante con el que más señor pero usted ha visto esa lista ahí hay tres implicados en Odebrecht ahí hay uno o sea es que es una lista que parece un circo parece un circo entonces el único que tiene un nivel de diría yo que de apoyo aunque mínimo dentro del gestamento del poder y simplemente por su figura como como expresidente de la república es Lionel Fernández pero yo le he dicho y confirmo que con cualquiera de esos nosotros vamos en coche el pueblo está harto del PLD tiene usted miedo a la campaña sucia porque la tendrá bueno la tendrá no la hemos tenido hace hace un año y medio empezaron una campaña eso no es nada con lo que va a venir para el 2020 eso Víctor es lo que le digo yo a todos los dirigentes míos le he dicho aquí señores no hemos empezado todavía y yo le digo a nuestra candidatura la han sometido a un escrutinio que yo creo que haya ningún otro candidato en la república dominicana en la historia de la república dominicana ha tenido que pasar los momentos y las dificultades las vicisitudes a las que nos han sometido a nosotros pero hemos salido victoriosos y seguiremos con mucha fe mucha 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 fe porque soy un hombre entregado enteramente a mi fe y papá Dios ha sido muy bueno conmigo entonces miedo no hay yo lo que tengo que alertar a toda la gente y decirle señores cuando ustedes tengan una duda llamen a sus dirigentes no tomen como un hecho o como bueno válido algo que vean en facebook señor ranfis usted confía si está en una segunda vuelta que confía en lo en lo que le llaman partidos bisagra ha oído lo que sabe lo que es partido bisagra yo tuve en uno pero me salí justamente porque nosotros tenemos que cambiar los estamentos del poder allá y yo siempre he dicho incluso que nosotros no podemos seguir permitiendo que la junta central electoral les dé recursos a los partidos políticos yo me opongo a eso completamente y esta es la única campaña que se ha hecho durante los últimos dos años sin recibir un solo centavo de la junta central electoral nos hemos valido del esfuerzo de mío y de otros individuos más que han dicho no presente creemos en ti creemos en este proyecto ahora los partidos políticos los emergentes que es la palabra elegante que usan allá aunque el partido bisagra es la terminología correcta son partidos que lo que van a buscar es ventaja para sus integrantes simple y sencillamente entonces la confiabilidad en ellos es simplemente en la medida en que uno tenga suficiente fuerza para que ellos digan mira te vamos a apoyar porque confiamos en que tú vas a ser el próximo presidente de la república en política es difícil confiar en nadie porque verdaderamente la república dominicana tiene un sistema político totalmente corrompido donde la gente ha demostrado que simplemente persiguen sus propios intereses y nosotros somos una nueva generación de políticos que está integrado digo integrado si en este proyecto invertido completamente pero por motivos patrióticos no personales yo en lo personal he dicho y mantengo que yo he mantenido una gran parte de este esfuerzo con recursos propios de mis empresas porque a mí me preocupa lo que está pasando en el país y así mismo hay otros empresarios que han hecho lo mismo y han dicho mira Ramfis creemos en ti y muchos de ellos son dirigentes de este proyecto y han dicho presente ayer estoy hablando con mi padre y le dije que iba a tener una entrevista con Ramfis que si quería hacerle una pregunta o sea si él podía responderme en la pregunta él me dijo no mijo mira yo no le voy a decir no le voy a dar una pregunta no le voy a preguntar nada aquí lo político no le interesa y me lo dijo así de una forma ya me cansé aquí los políticos no le interesa el pueblo ellos hacen y deshacen y hacen lo que quieran porque aquí total con dinero aquí todo se puede eso es el resultado de muchos años de política barata barata de política asqueante y te voy a decir una cosa por eso es que yo me rehusaba a incursionar en la política porque esta es la primera vez que yo incursiono que yo me lanzo alrededor político porque justamente yo decía señores que la política es tan sucia para qué meternos en un campo y te digo que yo recibo esa designación cuando a mí me dicen mira tú eres político ahora a mí hasta como que se me revuelve el estómago un poco porque no me gusta que me señalen como político porque es una mala fama que nos hemos ganado y te digo mira nosotros hemos hecho mucho esfuerzo de tratar de cambiar eso y yo le digo a todos los dirigentes míos señores mira hay que demostrar que nosotros somos diferentes pero nosotros no vamos a demostrar que somos diferentes cuando lleguemos al poder es a partir de este momento no le hablen mentira a su gente si ustedes dicen que van a llegar a tal hora llegan a esa hora si ustedes entienden que van a poder cumplir con un compromiso se comprometen si no no lo hagan traten de hacer todo lo que ustedes dicen y ser ejemplo de lo que ustedes quieren en su liderazgo nosotros tenemos que mirarnos en el espejo todas las mañanas y yo mismo lo hago y digo señores que tal nos fue ayer hicimos las cosas bien hechas hicimos todo lo que pudimos hacer para que las cosas quedaran bien si bien entonces me siento satisfecho si no entonces corregir el proceso pero hay que demostrarle a la gente que somos diferentes una de las cosas que yo he dicho mira yo no voy a hacer campaña montando o montándome encima de una jipeta pasando con 75 jipetas por un pueblo con unas porristas alante dando cerveza trae con una música alante la gente no quiere eso la gente quiere un político que los escuche que les diga realmente mira estamos aquí luchando por ti por eso es que nosotros desde el momento que tomamos la decisión de incursionar en la política decidimos caminar por todos los municipios del país y es lo que hacemos nosotros llegamos a los barrios a las cañadas caminamos puerta en puerta y miramos a la gente a los ojos y le decimos nosotros estamos contigo y esa es la mejor fórmula para que la gente se pueda expresar es una desesperanza tan grande que vive el pueblo dominicano que solo una palabra de aliento incluso en muchos casos yo he tenido que aguantar mi pelea lengua y que la gente me dice pues usted es de los políticos y yo me quedo tranquilito aguanto mi pelea lengua y después le digo usted tiene la razón pero yo estoy en esto porque eso hay que cambiarlo y el simple hecho de uno permitir que ellos se expresen que ellos se desahoguen ya les sirve como de una especie de terapia yo digo que yo a veces me convierto en un psicólogo de la política pero hay que cambiar la política en la república dominicana porque tenemos que demostrarle a la gente que la política es para servir servir no servirse de ella es un minutico usted dijo que usted hizo está haciendo campaña está haciendo los viajes sin contar con la junta central electoral la junta central electoral no le ha dado nada pero la junta central electoral todavía no ha omitido si usted va a estar o no va a estar en la boleta no le da miedo eso que la junta central todavía no le ha dicho el visto bueno no lo que pasa es que acuérdate Víctor que el plazo abre para la junta o sea la junta no puede recibir ningún tipo de candidatura hasta el momento nosotros tenemos que esperar hasta el 27 de agosto que es el plazo en que la junta ya abre sus puertas y dice bueno todos los que quieran ser candidatos se pueden presentar pero no es simplemente yo aparecerme en la junta y decir aquí estoy es un proceso que nosotros tenemos que superar por medio de las candidaturas elegir los delegados del partido hacer una gran convención la proclamación de la candidatura y entonces ahí se presenta ante la junta ahora yo siempre he dicho y mantengo aquí eso de que Ramfis Domínguez Trujillo no se puede postular esa es una farsa alimentada simple y sencillamente por el PLD que ha querido desarticular el proyecto yo desde el primer momento que salí dije anda la porra nadie se va a creer eso sin embargo ha calado y por eso es que ellos han mantenido alimentándose esa versión de los hechos porque ellos vieron el crecimiento vertiginoso lo primero que se inventaron es que yo me robé 5 millones de dólares de una institución gubernamental yo les dije señores yo me pongo a la disposición de la procuraduría si es verdad que yo me robé eso chelito sometanme a la justicia no lo hicieron y se le fue tumbando esa teoría ahora esa teoría de que si yo puedo que si no puedo se le va a caer ahora porque el plazo es hasta el 27 de octubre y ya en ese momento la gente van a darse cuenta de quién es que o de quién es que se han estado aprovechando a quién es que han estado burlando y de la forma en que nosotros vamos a fortalecer la candidatura le va a dejar claro que fue una metida de pata porque hay mucha gente aguantada esperando ese momento y eso viene muy pronto no tiene Ramfi una persona que le pise la cola no que yo oígame que yo yo no he hecho absolutamente nada de que avergonzarme a lo largo de mi vida yo he tenido un comportamiento enteramente decoroso todo lo que he hecho he sido un libro abierto al contrario yo creo que para mí es un privilegio poder servirle a mi pueblo y poder abrir mi casa y mis papeles y mis cosas decirle buscan ahí porque ahí no hay nada nosotros no tenemos compromiso con nadie ni cola que nos pisen y ese es el problema porque ellos saben que nosotros somos insobornables a mí me han tratado de comprar ya me han ofrecido de todo yo no me vendo y la gente lo sabe el gobierno el presidente Medina el PLD sabe que yo no me vendo y a eso es que ellos le tienen miedo porque todo lo demás responsablemente lo digo no hay un solo político que no tenga cola que le pisen o que no tenga un contrato con el gobierno que no tenga un canchanchan que esté trabajando en los estamentos de poder poder o que no se beneficien y reciban dinero del gobierno no lo hay todo está comprometido ¿está limpio usted? totalmente totalmente y así voy a morir totalmente limpio porque esto no es para mí este es por el país ¿no tienen miedo usted de que el presidente Danilo Medina use su poder para hacerle una campaña sucia o buscarle algo alguito o lo que sea que la gente diga ah pero mira él estuvo implicado en esto estuvo implicado en lo otro ellos podrán inventar lo que ellos quieran el que tiene que tener miedo es Danilo Medina porque tiene todo un pueblo que está enfrentando sus pretensiones y las pretensiones de volver a postular a un partido que ha sido tan dañino como lo ha sido el PLD para el país ellos tienen miedo porque ellos saben que el pueblo se está manifestando y está apoyando con una fuerza preponderante este proyecto de Dios ellos sí están asustados nosotros no nos asusta lo que estamos locos por tirarnos a la calle para hacer lo que la gente quiere que es ese mano a mano con todo el país señor Ramfis continuamos con la pregunta hay personas que están comentando en las redes sociales y se hacen preguntas que quisiera que comparto con usted para que le dé una respuesta y la primera pregunta que nos hacen ¿qué hará con la delincuencia en República Dominicana y los presos? esa es la pregunta ¿qué hará con República Dominicana? y luego me respondo y le hago otra pregunta para hacer dinámica el tema de la delincuencia es sumamente importante para la República Dominicana lo primero que nosotros tenemos que hacer es transparentar la justicia y estoy hablando muy rápido porque es un tema muy amplio y no quiero demorarme mucho pero el tema de la justicia es muy importante yo he dicho que en un gobierno de Ramfis Dominguez Trujillo nosotros vamos a transformar el sistema de justicia en la República Dominicana y poner a los jueces que sean elegidos por el pueblo porque esa es la forma de garantizar su transparencia pero más allá de eso tenemos que resolver el tema socioeconómico que es lo que tiene el país viviendo en una zozobra porque no pueden sustentar a su familia y cuando un hombre no puede darle de comer a su familia va a ser capaz de hacer lo que sea lo tercero que nosotros tenemos que hacer es reformar la fuerza policial nosotros vamos a darle 50 mil pesos a cada uno de los agentes policíacos porque nosotros entendemos que ellos son los guardianes de la seguridad del pueblo y nosotros tenemos que erradicar la corrupción en esa fuerza recapacitar a esos integrantes darle vida digna a cada uno y la posibilidad de comprar una casa propia seguro de vida y un sinnúmero de cosas para que gocen de condiciones de vida aptos para servir un sistema de reforma penitenciaria el sistema que nosotros tenemos ahora es un sistema de castigo tenemos que construir un sistema de reforma incluso los reos en un gobierno de Ramfito se van a poner a trabajar nosotros tenemos que hacer que ellos asuman responsabilidad que ganen su dinero y que ahí mismo desde adentro de las cárceles mantengan a sus familias también tenemos que dejarle claro y así mismo vamos a cumplir un modelo de Estados Unidos que se llama el halfway house donde cuando un reo cumple su condena no se va a insertar directamente en la sociedad sino que va a haber una casa media como le dicen un punto medio donde ellos van a vivir ahí unos 3 o 4 meses van a simplemente ir a trabajar y tienen que regresar ahí para ver el proceso de reinsertarse en la sociedad a ver si vamos bien tenemos muchos programas para eso otra pregunta que nos hacen ¿cómo piensa desligar el sector judicial con el político? ya que hay una pudidumbre en el en el Estado y que se considera una persona seria es un reto y que si en un caso un familiar dentro de su entorno tiene un fallo poder tener mano dura con esa misma persona ¿cómo usted piensa desligar la política lo político con los judíos? bueno vuelvo y repito lo más importante es que nosotros tenemos que crear un sistema donde los jueces sean elegidos por el pueblo porque en la medida que los jueces no sean señalados por el fiscal por el presidente entonces ellos se van o van a mejor dicho someterse al escrutinio más severo de la población si no cumple con su trabajo pues entonces se van a sacar pero no solo eso hay que crear un modelo de sistema donde los jueces quienes incurran en la venta de dictámenes en engavetar casos por unos chelitos como hacen hoy por hoy van a ir presos nosotros tenemos que construir un régimen de consecuencias para que el pueblo entienda señores si usted vota un papelito lo vamos a multar si usted entra en contravención con las leyes de la república dominicana lo vamos a sancionar lo vamos a castigar hoy por hoy ustedes ven la falta de conciencia en la república dominicana cuando ve que una gente que anda libremente en la república dominicana y es capaz de tirar una funda de basura de su carro en cualquier parte del país llega a esa misma persona en Estados Unidos no son capaces de tirar ni un alfiler porque saben que en Estados Unidos existe un régimen de consecuencias te multan eso es lo que nosotros tenemos que hacer concientizar y crear un modelo democrático aquí hay una persona se llama Rafael Rafa Foto eso es un colaborador de nosotros nos dice pregúntale de Estados Unidos pregúntale a Ramfi por qué en República Dominicana nunca ha ido a juicio o son encarcelados los políticos corruptos confirmados y qué ley usted va a reforzar para que esto pueda pasar mira nosotros somos la vergüenza de Latinoamérica siendo el único país que no tiene una sola persona condenada ante el caso de Odebrecht donde una persona fue capaz de decir que él recibió 92 millones de dólares en comisiones que fueron pagadas a diferentes miembros de los funcionarios de gobierno y que no haya nadie que haya sido condenado cuando en Perú tenemos una persona que se mató otra que tuvo que dimitir y otra persona que anda de prófugo de la justicia nosotros tenemos que imponer un régimen donde la gente entienda que la corrupción no se va a tolerar el 16 de agosto nosotros le vamos a poner un impedimento de salida a todos los funcionarios públicos en la República Dominicana por un periodo de 30 o de 60 días para revisar su condición sus bienes sus bienes económicos y por medio de una comisión compuesta de ciudadanos y abogados independientes vamos a revisar esos expedientes cuando se vea que un expediente está lo suficientemente sustentado se va a entregar a la Procuraduría para que la Procuraduría lo someta a la justicia la justicia lo condene le vamos a caer atrás a todo lo que se han robado lo vamos a meter preso y lo vamos a poner a trabajar en las calles como bien dije que nuestro sistema penitenciario los reos van a trabajar porque yo quiero que los corruptos del gobierno sirvan de ejemplo a los demás que el país al país no se le abusa sino que se le sirve recordarles a todos que estamos en la radio nota musical de París Francia para todo el mundo la radio de los dominicanos pero de todos los latinos así que muchas personas están al tanto de esta entrevista que estamos realizando al aspirante a presidente del 2020 el candidato Ramfis Domínguez Truvillo recordarles a los oyentes que pueden hacer su pregunta a través de nuestro número de whatsapp 0681624790 desde el exterior marcar más 33681624790 envían su nota de voz de inmediato la pasamos en vivo y el candidato presente estará respondiendo sus inquietudes ¿o qué seguimos maestro? no, no, no seguimos lo que está pasando la palestra tengo una preguntita tengo una preguntita hay preguntas hay tantas preguntas pero háganla vía whatsapp para que sea mucho más dinámico la entrevista no hacen preguntas ya nos dio una pincelada de qué hará con la con la con los policías pero en el caso por ejemplo reciente que ha sucedido con la DNCD ¿qué sucederá con la DNCD en concreto por ejemplo dentro de en un mandato de usted? mire eso es una vergüenza yo siempre he dicho y reitero aquí nosotros tenemos fuerza castrense con 20.000 ramas que si existe el CESFRON que si el no se o qué que si el no se o cuantos señores nosotros tenemos que crear una fuerza preponderante dentro del ejército y ya igual que en la policía tenemos GGSET tenemos AMED tenemos no se o qué tenemos que crear una fuerza policiaca ahora el tema de la droga es un tema muy preocupante nosotros tenemos incluso varias ramas del ejército que se encargan de eso de la fuerza de seguridad del estado pero la DNC ha demostrado su ineficiencia en el manejo del tema del narcotráfico incluso nosotros hemos recibido informaciones que dicen claramente que tanto la DNCD como el poder ejecutivo reciben las informaciones de todo el narcotráfico de la república dominicana el tráfico de armas el lavado de dinero y no hacen absolutamente nada incluso nosotros hemos visto casos de la DNCD donde ellos se apropian de un cargamento de droga y después lo que aparece si son tres kilos bueno se desaparece un kilo se desaparecen dos y lo que aparece una parte de lo que ellos lograron obtener por medio de sus pesquisas y eso ahora que he dicho yo la DNCD se tiene que refundar el nivel de corrupción que existe dentro de la DNCD es totalmente inaceptable se tiene que cerrar y se tiene que refundar desde el principio hasta el fin ¿por qué? porque si nosotros no resolvemos el problema de la droga nosotros vamos a seguir con lo que nosotros hemos empezado o lo que se dio inicio en el 1996 que es un alto consumo de drogas en la juventud antes del 1996 éramos un puente de droga y no lo estoy aplaudiendo tampoco pero hoy nos hemos convertido en un narcoestado con una juventud que está consumiendo droga o sea usted certifica que es un narcoestado sin lugar a duda sin lugar a duda y lo peor de todo es un narcoestado donde los dos capos más grandes en la República Dominicana hoy por hoy son de Venezuela del gobierno de Maduro no tiene miedo usted de que esos mismos narcotraficantes que tienen más poder que el mismo presidente a usted le tronchen el camino o le den dinero a usted para que o traten de comprarlo no ya eso pasó hace mucho eso pasó hace mucho señores ellos creen que pueden comprar a todos los políticos como han comprado a muchos políticos como lo han hecho yo no me vendo yo no me vendo y nosotros venimos con mano dura a resolver el problema del narcotráfico no solo a nivel de los narcotraficantes sino a nivel de la sociedad concientizando a los jóvenes y copiando un programa porque yo siempre he dicho señores yo no voy a inventar la bolita del mundo vamos a ver el proceder de todos los gobiernos del mundo y coger los elementos que han funcionado en Estados Unidos en el gobierno del presidente Ronald Reagan la esposa empezó la señora Nancy Reagan que pase los dos empezó un programa allá que era el Just Say No to Drugs un programa que funcionó pero maravillosamente bien para reducir el consumo de drogas a nivel nacional necesitamos un programa parecido allá en la República Dominicana y lo vamos a hacer hablando del consumo de drogas se está también ventilando mundialmente lo que es la legalización de la marihuana y otros super pacientes ¿qué piensa usted hacer en ese aspecto? ¿estaría de acuerdo con la legalización? ya que en un momento el alcohol como tal fue un producto prohibido y llegó a ser comercializado ya por el interés de los sectores que los comercializan mire yo estoy completamente en contra de la legalización de las drogas le voy a decir si nosotros vemos ejemplo allá en los Estados Unidos tomamos por ejemplo Las Vegas un sitio donde se legalizó la droga hace un tiempo contando en que iba a ayudar a mermar a reducir los niveles de corrupción perdón de delincuencia que provienen del sector de la droga y lo que hizo fue todo lo contrario fue un alza en el nivel de delincuencia producto del consumo de la droga directamente relacionado con el consumo de la droga pero más allá de eso en la República Dominicana nosotros tenemos un desorden que ha llegado a tal punto que nosotros no podemos contemplar una apertura más a las drogas o la incidencia del libertinaje sino que nosotros tenemos que mirar hacia el otro lado y empezar a impulsar los valores tradicionales la FENDIO y un sinnúmero de elementos que permita que la sociedad se vuelva a reconstruir porque tenemos hasta las familias dominicanas desarticuladas tenemos que demostrarle al pueblo que es la responsabilidad de nosotros reformar reconstituir la sociedad dominicana y eso es lo que a nosotros nos preocupa en este momento bueno otra preguntita que nos hacen por ahí ¿qué piensa usted en los bonos que se le dan a las personas en la República Dominicana? ¿quién empieza a hacer sobre con eso ya que son personas que tienen miedo de tener una elección por usted con miedo a que le quiten esa bonificación ese bono? no mira lo que nosotros tenemos allá es un sistema de clientelismo donde la gente le dan bono gas bono luz tenemos la tarjeta de solidaridad yo siempre he dicho que lo próximo que falta es bono renta bono carro bono gasolina es algo que se utiliza mundialmente absolutamente pero el problema es que nosotros tenemos que dar ese tipo de ayuda primero que a las personas que realmente tengan esa necesidad pero como una ayuda temporal es decir yo por ejemplo la tarjeta de solidaridad ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? duplicar la ayuda porque la ayuda que le dan es insuficiente ahora quien reciba la tarjeta de solidaridad nosotros vamos a imponerle un criterio y eso es que tienen que ir a educarse tienen que ir a una escuela de tecnificación y cuando concluya ese proceso de tecnificación van a tener que salir a la calle a buscar empleo y nosotros vamos a trabajar en aras de crear una economía que le dé a cada uno de los dominicanos las oportunidades de lugar pero las personas no se van a quedar de brazos cruzados en su casa recibiendo su chelito al menos que sufran de algún tipo de discapacidad pero si hay un sistema un modelo económico donde todo el mundo tenga la posibilidad de trabajar claro que vamos a ayudar porque nosotros queremos sacar a todo el mundo de la pobreza pero para eso no es dándole dinero no es dándole dinero para crear lo que se usa en República Dominicana para crear un compromiso con un poder político yo quiero que ese compromiso sea con la familia dominicana y decir ok yo voy a recibir esta ayuda por un año y tengo un año o dos años para radiestrarme es recapacitarme y ahí entonces salir a la calle a formar parte del ente productivo de la República Dominicana porque tenemos una clase media que está en desaparición y en la medida que nosotros logremos construir reconstruir los valores de la República Dominicana y poner a toda esa persona a trabajar vamos a empezar a ampliar la clase media que es la fuerza motriz de la economía de todos los países del mundo bueno hablando un poco del exterior nos hacen preguntas que piensa usted hacer con los salarios de los funcionarios diplomáticos están bien están muy altos están muy bajos hay que ayudarlos cuéntenos un poco no se ría diga diga oígame es que es que es risible es penoso yo no sé si llorar o reír o reírme cuando tocamos esos temas mire allá en Nueva York hay creo que son 42 vicecónsules y yo creo que quizás dos o tres trabajan y los otros viven allá en República Dominicana y no cobran el nivel de corrupción en el ministerio de relaciones exteriores ha llegado a un punto que da asco da asco yo no estoy en contra de los salarios que ganan los que trabajan porque indudablemente que uno no puede contar que le va a pagar un salario que representa el costo de bien en República Dominicana cuando esa persona vive en Nueva York y vive en Europa que el costo de la vida es mucho más alto pero el problema es que hay que trabajar para ganársela y no solo eso sino que la embajada y los consulados tienen que empezar a cumplir su función ante la sociedad o ante la diáspora que representa en este caso en la República Dominicana ustedes mismos saben que aquí cuesta un pasaporte 200 euros que un cuño en un papel cuesta 50 euros que aquí hay un nivel de corrupción donde ahora los embajadores donde los consulados dicen no yo quiero mira déjame ver no la embajada de Inglaterra es la que deja más cuchelito porque ese es el centro financiero y hay mucha gente que van a sacar su visa porque ellos saben que se gana un porcentaje de todo eso que ellos cobran entonces eso no puede ser se tiene que reformar el sistema para que las embajadas y los consulados les sirvan a los dominicanos donde quiera que ellos se encuentren y dejarles que ganen salarios dignos este es un proceso donde nosotros tenemos que reformar todos los salarios los del ministerio de relaciones exteriores los del banco central los de los policías pero también entonces hay que tomar el tema de los policías los profesores los médicos que son las personas que se ocupan de las necesidades básicas de las personas que son denigrados con salarios indignos los profesores todos los años están de huelga el ADP los doctores también eso es algo que nosotros tenemos que corregir y reformar los salarios de todas las instituciones públicas para que representen las necesidades básicas cuando uno va al gobierno no es para hacerse rico es para poder vivir módicamente porque eso es lo que exige el proceso de la administración pública que una gente vaya a servir bueno en caso de que usted sea electo no hay duda pero en caso de que ya como está formulando la pregunta ya no me gustó en caso de que usted sea electo a la presidencia usted piensa implantar las mismas ideas que hay en Estados Unidos implantar en la República Dominicana mira ese es el modelo para mí es un modelo no te voy a decir perfecto porque no hay ningún sistema perfecto pero un sistema que se ajusta yo creo que particularmente a la democracia que nosotros necesitamos en República Dominicana uno de los elementos más importantes yo entiendo es el sistema federalista que tiene en la República Dominicana digo en los Estados Unidos donde cada estado tiene su propio gobernador en República Dominicana tenemos 32 provincias y esas 32 provincias tienen un gobernador que es designado por el poder ejecutivo es decir señalado por el presidente con la anuencia de un congreso y un senado que son básicamente títeres del presidente entonces tenemos que poner a ser elegido por el pueblo no solo eso hay que descentralizar el gobierno para que cada provincia maneje sus propios recursos y entonces que esa provincia le aporte un 10 un 15 un 20% según lo que nosotros podamos definir como las necesidades del gobierno central y que ellos aporten un porcentaje pequeño de la productividad de cada provincia al gobierno central ahí nosotros vamos a resolver varios problemas lo primero es que ya el gobierno central no va a manejar 20 mil millones de dólares que es lo que maneja ahora el presupuesto que son 19 mil y pico millones de dólares sino que quizás manejen 2 o 3 mil millones de dólares el nivel de corrupción es mucho más limitado y así mismo entonces la gente que han ido a la capital han abandonado sus provincias van a decir espérate pero ahora la provincia mía es que va a determinar las necesidades y cómo es que vamos a reconstruir la provincia pues yo me voy para mi provincia y la gente van a regresar al campo y van a regresar a sus provincias a trabajar por ello ese es un modelo que ha funcionado muy bien en los Estados Unidos y entiendo que es el modelo que nosotros debemos aplicar en la República Dominicana porque realmente la institucionalidad gubernamental que nosotros exhibimos hoy nacen en 1930 con la dictadura de Trujillo y es el modelo que le sirvió a la dictadura durante 31 años del régimen de Trujillo y no lo han cambiado y nadie ha dicho espérate vamos a cambiar este modelo porque es muy bueno criticar el régimen de Trujillo pero seguir aplicando los mecanismos del régimen que no puede ser ya tenemos que cambiar el modelo a pasar a algo que sea más moderno y que se ajuste a las necesidades de la República Dominicana usted tocó el tema de dictaduras de su abuelo que no podemos quitar porque es parte de su sangre y personas nos preguntan ¿qué piensa usted cómo motivar cómo llegar a hacer cambiar las ideas de personas que de alguna manera fueron afectadas en el tiempo de dictadura a que sigan los pasos nuevos de Gran Fis mire yo siempre he dicho que yo nací nueve años después del régimen yo no fui partícipe del gobierno de Trujillo siempre siempre he sido muy coherente en censurar los vicios de la dictadura y los vicios de la dictadura de ese momento y los vicios de la dictadura de hoy que han aplicado los mismos mecanismos eso de censurar la prensa como lo vemos hoy porque el gobierno se gasta 20 millones de dólares todos los meses en censurar la prensa en comprar una prensa en comprar bocina y en simple y sencillamente hacer publicar lo que ellos entienden necesita saber el pueblo dominicano eso es censura es uno de los vicios de un gobierno dictatorial es lo que estamos viviendo hoy entonces yo siempre he censurado con vehemencia los vicios de la dictadura de Trujillo y todos los vicios de todas las dictaduras y los regímenes de fuerza a través de nuestra historia tuvieron su momento y como todo gobierno tiene sus luces y su sombra pero a mi no me pueden endilgar ni culpabilidad por los crímenes cometidos en la era de Trujillo de la misma forma que no me pueden aplicar tampoco mérito o crédito por los aspectos positivos que también lo tuvo el régimen de Trujillo yo he sido muy coherente y yo siempre he dicho que los gobernantes son producto de su entorno Trujillo fue producto de su era salió del conchoprimismo con una serie de condiciones como lo es la inestabilidad sociopolítica que vivió el país en ese momento donde del 1864 al 1924 durante 60 años de historia republicana pasaron 49 gestiones de gobierno por la casa de gobierno como le decían en ese momento yo soy producto de la democracia mejor formada más antigua del mundo que es en los Estados Unidos y de ahí es que yo saco mis ideas y mis criterios entonces yo soy yo no soy Trujillo yo le digo a la gente yo soy Domínguez Trujillo modelo 2019 mejorado con asiento de piel 2.0 aire acondicionado con ventanillas eléctricas bueno usted dijo en varias entrevistas que yo yo he yo he yo he ido que lo corrupto usted o lo manda para la cárcel o lo saca del país no para la cárcel todito no tiene miedo no tiene miedo Ramfis de que el país se quede vacío ay perdón es que es que una realidad lo hice reír no es que es que óigame es una pregunta buena y válida y no y no se me había ocurrido pero si te digo Víctor una de las cosas que me llamo Orlando hola ay Orlando oye escúsame Víctor óyeme una de las cosas Orlando que más me complace a mí es que en este gran proyecto una gran parte de las personas que han osado participar en diferentes niveles porque tenemos personas que están aspirando a una gran cantidad de escaños por todo el país que están aspirando simple y sencillamente a formar parte del gobierno de Ramfis Domínguez Trujillo o aportar de alguna manera son personas que no han participado en ningún momento en el ejercicio político que vienen con otra mentalidad y yo he dicho que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de formar la nueva generación política de la República Dominicana porque si nosotros vamos yo incluso hace un par de meses hice un ejercicio bueno vamos a ver para conformar un cabinete en este momento que haría yo y yo dije señores andamos muy mal andamos muy mal pero más allá de eso hay mucha gente en la diáspora que se han formado fuera del país en las mejores universidades que hay que invitar a formar parte de un nuevo modelo de gobierno porque son personas sobre todo que se han formado en democracia que han estudiado en democracia que han estudiado los mecanismos del gobierno de la democracia y yo quiero que esas personas regresen al país y que formen parte del gabinete del gobierno de Ramfis Domínguez Trujillo una de las cosas que nos inquieta saber ya que Orlando formuló esa pregunta de que si se quedará vacío el país es que dentro del pensar estaría que porcentaje del empresariado dominicano está apoyando la candidatura de Ramfis porque de eso dependerá también un posible y buen mandato porque sin el apoyo de los empresarios que son los que en conjunto de la comunidad deciden quién es el presidente en cualquier en cualquier estado en cualquier país sin el empresariado no se puede trabajar tú sabes que nosotros hemos recibido el apoyo moral para ser claro el apoyo moral porque nosotros no hemos recibido dinero del empresariado de empresarios de mediano de mediano mediano alto si hemos recibido apoyo económico pero de los grandes de las grandes familias de los grandes empresarios no si hemos recibido el apoyo moral de muchos de ellos y yo sé que muchos de ellos al ver ya el crecimiento y cuando ya se haya definido bien el campo político que vean los números reales de nosotros muchos se van a querer alinear el problema es que uno tiene que tener mucho cuidado con los sectores de intereses especiales o los poderes fácticos del país porque para poder hacer las grandes transformaciones que nosotros necesitamos hacer yo quiero contar con el pueblo no tanto con los poderes fácticos ni los sectores de intereses especiales porque ya eso uno entra con un compromiso que lo amarraría uno de pies y manos y eso no es posible en un marco nuevo con una visión amplia de lo que hace falta ya en la República Dominicana tenemos que transformarlo ahora yo si te puedo decir una cosa los mismos empresarios hoy por hoy los grandes empresarios las grandes familias los poderes fácticos están asustados con la condición económica que vive la República Dominicana y en ese sentido yo sé que cuando ellos ven los estudios económicos ven nuestras propuestas económicos ven la posibilidad de fortalecer el sistema de justicia cuando ven la estabilidad económica que va a resultar producto de este cambio esta transformación del modelo económico yo sé que todos se van a alinear y que van a apoyar lo que son las iniciativas que nosotros tenemos en mente para dinamizar la economía y hacer crecer el producto interno bruto de manera orgánica y realmente ver que el tema del manejo de la divisa del peso dominicano ha sido completamente inorgánico porque dice ser que el cambio ahora está al 50 por 1 que no es así con el dólar es mucho más alto que eso mucho más alto que eso y ellos lo saben ¿tiene usted buenas relaciones en los Estados Unidos? sí porque sí no le hago esta pregunta porque porque en todo la vida de la política de de Santo Domingo República Dominicana lo que tiene el último palabra que tiene la última palabra es los Estados Unidos ¿sabes? los Estados Unidos son los que ponen y quitan ¿es verdad o no es verdad? dicen que cuando a los Estados Unidos le da gripe nosotros empezamos a estornudar exactamente y y eso es una gran verdad y yo creo que vimos un gran ejemplo de eso ante la decisión del presidente Medina de renunciar a sus aspiraciones reeleccionistas porque recibió una gran presión del gobierno norteamericano y más allá de eso el razonamiento fue sencillo aquí está el nivel de rechazo que usted tiene señor presidente eso no es democracia el reelegicio usted no es democracia cuando usted tiene un nivel por encima del 70% de rechazo del pueblo dominicano entonces entendemos que si ellos tienen una gran incidencia aparte de eso son los que manejan la deuda entera de la República Dominicana que hoy está por encima del 52 mil millones de dólares entonces claro que ellos tienen una incidencia porque van a proteger sus intereses y son personas que han sido grandes apoyadores de la República Dominicana a través de los años y nos han permitido desarrollarnos en diferentes campos por medio de la ayuda que ellos nos dan a nosotros o sea que definitivamente yo creo que es necesario cuando menos contar con el buen visto aunque no sea con el apoyo preponderante pero que cuando menos que ellos digan mira esa persona no me disjusta porque cuando ellos sienten algún tipo de disjusto entonces ellos quizás se sienten motivados a tomar acciones que quizás logren entorpecer el proceso de un posible candidato aunque obviamente su política es de no intervenir en las políticas extranjeras pero claro está que debido a los intereses y las amistades que ellos tienen tienen formas de hacer las cosas de una forma indirecta cuyo resultado obviamente no le favorece a aquella persona o sea que definitivamente que si yo tengo buenas relaciones porque duramos 30 años viviendo allá en los Estados Unidos llevando una vida decorosa y desarrollando empresas allá y eso nos ha permitido ciertos acercamientos que yo entiendo nos van a no quiero decir que nos van a apoyar directamente porque tampoco puedo ser tan osado como para decir eso pero entiendo que van a recibir con beneplácito las políticas que nosotros estamos proponiendo porque van en aras de fortalecer la democracia allá en la República Dominicana ¿Cuáles serían las primeras acciones importantes en los los primeros 120 días de su gobierno lo 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 de emergencia lo que usted va a implantar primeramente ¿qué será? Mira lo primero para mí es fundamental una renegociación de la deuda pública del país Sí porque está en 51.6 Así mismo 51 51 51 no nosotros estamos ya por encima del 70% No pero eso fue en septiembre del 2018 Sí 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 ya nosotros hemos superado con creces lo que es el margen de aceptabilidad de endeudamiento entonces hoy por hoy el presupuesto fiscal 23.5% de ese presupuesto es destinado al servicio de la deuda pública el 24% del presupuesto fiscal es destinado a la corrupción según los números de Transparency International que dice que el 5 o 6% del Producto Interno Bruto se va en corrupción entonces para colmo 12.5% se va ante el tema migratorio 748 millones de dólares nos gastamos nada más que ante el tema de Haití entonces lo preliminar lo fundamental lo básico es ante cualquier tipo de gestión gubernamental refinanciar la deuda pública con una moratoria pero para lograr refinanciar esa deuda pública con 5 años de moratoria es decir aplazar el pago de la deuda durante 5 años para poder crecer la economía tenemos que tomar paso determinante ante la corrupción entonces paso número 1 someter a todos los corruptos eso es paso número 1 para demostrarle a la gente que nosotros vamos a erradicar la corrupción con mano dura paso 2 refinanciar la deuda pública paso 3 empezar la repatriación de todos los nacionales asentados de manera ilegal en la República Dominicana que lo vamos a hacer como uno de los pasos fundamentales para empezar a limpiar un poco y quitarnos un poco del peso económico que tenemos encima paso 4 revisar el tema de las cargas impositivas bajar el ITEVIS al 10% quitar el anticipo quitar asimismo la carga impositiva que le ponemos sobre la materia prima que llega a la República Dominicana pasa 4 digo paso 4 nosotros tenemos que impulsar el campo y tenemos que invertir 4 mil millones de dólares en impulsar el campo por medio de una reforma masiva que nos va a permitir crear nuevas fuentes de ingresos para poder realmente empezar a pagar la deuda pública para así volver a solventar nuestra soberanía yo diría que con esos pasos ya nosotros empezamos con buen pie y ahí vamos a poder buscar los fondos necesarios para reformar la educación reformar la salud del país apoyar a la juventud de una forma preponderante crear las condiciones para que todas las mujeres puedan vivir en la República Dominicana con igualdad de condiciones pero lo primero es fundamental transformar los estamentos del poder y ya más adelante entonces vemos las otras grandes transformaciones pero con esos primeros pasos yo creo que vamos bien dicen que el poder corrompe tienen miedo de corromperse mira lo que pasa es que en la medida que uno nunca ha tenido un bienestar económico claro cuando uno se llega a encontrar con la bonanza económica uno dice mierquina pero esto si es chulo poder viajar en primera clase poder comprarme una casa poder hacer esto poder hacer lo otro y lo que ha pasado con el PLD cuando esa gente entraron al poder en el 96 pidieron trajes prestados porque no tenían trajes para ir a la toma de posesión pidieron carros prestados porque no tenían carros la gente de esas que hoy ven con aviones y carros lujosísimos andaban en chancleta andaban en chancleta andaban en cepillito el presidente Leonel Fernández ahora tiene la hija aquí comprándose carteras de 15 mil dólares como si fueran un magnate entonces esas son cosas que nosotros no podemos permitir en mi caso gracias a Dios con mis altibajos porque soy una persona que ha vivido de mi trabajo con el sudor de mi frente he tenido mis problemas económicos como todos pero he logrado superarlos he logrado reconstruir mis empresas cuando he tenido la necesidad de hacerlo y nunca me he privado de ningún tipo de lujo que he querido aunque yo soy una persona muy sencilla pero cuando he querido un carro bueno lo he hecho cuando he querido viajar lo he hecho y de toda la vida yo vengo a Europa una vez al año con mi familia y hago muchas cosas producto de mi trabajo entonces a mi el poder no me va a lograr embaucar a mi el dinero tampoco me entusiasma yo estoy en esto por un fin patriótico lo que si le pido a Dios todos los días que me conserve la humildad y todos los elementos propios de mi carácter que yo sé que van a servir para transformar a la República Dominicana una de las cosas que nos vienen siguen preguntando ya usted comentó que era con los ilegales no hacen precisión exactamente que era con los vecinos de la hermana del hermano país haitianos bueno lo primero es que yo he dicho siempre que tenemos una situación muy dura tenemos más de 3 millones de haitianos asentados de manera ilegal en la República Dominicana ante una población de dominicanos de 11 millones entonces ya ha llegado un punto inaceptable que tenemos que hacer nosotros nosotros tenemos no solo el derecho sino la responsabilidad de ordenar los estamentos de nuestra política migratoria tenemos que empezar un proceso de repatriar a todos los nacionales haitianos asentados de manera ilegal en la República Dominicana lo vamos a hacer muy decentemente con la camiona nosotros vamos a hacerlo no vamos a ponerle camioncito si le preocupa eso vamos a hacerlo con camiones con aire acondicionado con televisión muy cómodamente respetando los derechos de cada cual porque no podemos esto no es un asunto ni de xenofobia ni de racismo ni de anti haitianismo es un asunto de que señores nosotros no podemos cargar con el peso de esa migración si viviéramos en un mundo perfecto donde todos los dominicanos gozaran de lo que nuestra constitución nos garantiza vivieran económicamente bien no tuvieran pasando hambre bueno yo digo vamos a ayudar a nuestros vecinos porque realmente yo soy una persona de fe cristiana y entiendo que hay que ayudar al prójimo pero lo primero es que hay que ayudar a los nuestros y hay un nivel de pobreza altísimo en la República Dominicana hay dominicanos que se mueren por asuntos de condiciones de insalubridad y una cantidad de cosas tan nocivas que están afectando directamente la sociedad dominicana eso me preocupa a mi más entonces vamos a sacarlo a todos de una manera humana respetando los derechos de cada cual pero hay que sacarlo a todos luego de eso los que quieran venir a trabajar porque si necesitamos la fuerza la mano de obra haitiana pero que vengan con un permiso de trabajo donde se puedan señalar sepan donde están donde viven orden y disciplina y entonces si vamos a imponerle a las empresas de allá que tienen que cumplir con la ley 80-20 que exige que la composición de cualquier empresa sea 80% dominicano y 20% de cualquier parte del mundo y más allá de eso luego de haber solventado esa crisis que tenemos hoy por hoy donde recibimos más de 544 parturientas todos los meses consumiendo una gran cantidad de los recursos de salud vamos a construir un muro de norte a sur porque tenemos que proteger presentes y futuras generaciones de esa invasión tenemos que ordenar la casa y yo he dicho y lo reitero hoy que todos los organismos internacionales las ONG que nos ayuden a nosotros que ayuden a Haití que ayuden a reconstruir Haití que no nos den nada nosotros podemos bajo nuestro propio esfuerzo reconstruir la República Dominicana pero que vayan ayuden a Haití a reconstruirse y nosotros vamos a hacer eso el muro va a costar entre 500 y 700 millones de dólares ¿Quién lo paga? El pueblo El Estado El Estado Si nosotros nos gastamos 2100 millones de dólares todos los años en los haitianos esto se va a pagar una sola vez y es igual una tercera parte de lo que nos cuesta esa invasión pero más allá de eso vamos a ahorrar muchísimo dinero en el control del narcotráfico que entra por la frontera en el tráfico de armas que entra por la frontera en el lavado de dinero que entra por la frontera y asimismo el contrabando que entra en la frontera que muchos grandes empresarios incurren en el acto delictivo de entrar mercancía sin pagar impuestos por la frontera y vamos a fiscalizar eso vamos a poder controlar lo que entra y sale de la frontera perfecto vamos a escuchar una nota de voz antes de eso Ramfis aceptaría usted que le leyera una efemérides claro pero la efemérides de hoy un día como hoy de 1961 perfecto es inaugurado el monumento dedicado a la memoria del dictador Rafael Trujillo en el lugar donde había sido abatido la noche del 30 de mayo de ese año increíble al oír usted esa palabra esa efeméride que piensa usted no mira que triste que luego de haber cerrado el capítulo de una dictadura hoy por hoy estemos frente a una dictadura aún más férrea aún más criminal aún más delincuente que está acabando con el país que está matando a los dominicanos todos los días que mantiene empoderado a un grupito de insolentes que son lo menos es delincuente porque son antipatrióticos y traidores a la república dominicana ante un proceso que pudo haber servido para transformar la república dominicana en un país enteramente democrático hoy a los 60 años casi estamos ante una lucha realmente férrea para lograr imponer una verdadera verdadera democracia en la república dominicana excelente vamos a escuchar esta nota de voz que es una pregunta más que nos hacen a través de nuestro whatsapp 0681624790 esta pregunta es la siguiente que piensa hacer usted acerca del crimen y como enforzar mejor la ley en la república dominicana y también que opina acerca de aquella persona que no quieren dar el voto suyo por su mala experiencia con su abuelo personas que ya han sido traumadas o marcadas de una forma u otra esa pregunta ya la habíamos respondido pero si puedes repetirla parece que no estaba presente refrescarlo si mira lo del tema del orden y la justicia es aplicar un régimen de consecuencia hay que concientizar al pueblo y marcar el ejemplo por medio de dos o tres casos donde la gente diga mierguien es verdad que ya estamos cambiando y ya estamos ante un sistema de justicia que está funcionando hay que poner el ejemplo todo se puede cambiar en la república dominicana por medio del ejemplo en cuanto a las personas que desean no votar por Ramí Domínguez Trujillo simplemente por el apellido vuelvo y le digo yo respeto los criterios de cada cual si le voy a decir que por ejemplo en la provincia de Hermanas Mirabal donde hubo un gran revuelo hace un tiempo producto de la apertura de un local que no fue el primero sino que fue creo que el local número 56 o 57 por todo el territorio nacional lo interesante es que un primo hermano de las Hermanas Mirabal es nuestro candidato a la alcaldía de Salcedo que es Jorge Eliu Mirabal que vuelve un espacio político no pagado pero ese va a ser el próximo alcalde de Salcedo y una persona que ha visto en Ramí Domínguez Trujillo su política sus normas su deseo de transformar la patria y ha dicho no yo apoyo a Ramí yo soy primo hermano de las Hermanas Mirabal y yo apoyo a Ramí yo soy el candidato de Ramí porque yo creo en Ramí Ramí no es un Trujillo es un Domínguez Trujillo con ideas nuevas con ideas propias para cómo transformar a la República Dominicana y la gente están calando digo están captando el mensaje y el mensaje está calando en todos los pueblos en el seno de la República Dominicana donde la gente es tan desesperada por una transformación y saben que Ramí es el outsider es la persona que no tiene lazos políticos con la puderedumbre que existe en la República Dominicana y que vengo simplemente con las manos abiertas diciendo este es el país de todos los dominicanos vamos a empoderarnos juntos y vamos a transformar ese país yo espero que ahora mismo esté respondiendo esa pregunta estuvo más que clara yo creo que está súper bien una preguntita más que nos hace ¿qué piensa hacer con la educación tecnológica y el tema de la luz de la energía eléctrica? bueno mira el tema de la luz es algo que me preocupa muchísimo acabamos de ver un fraude de unas proporciones que no sé ni llamarle que es ante el tema del Punta Catalina señor esa planta le costó al gobierno menos de mil millones de dólares y nos la vendieron a tres mil trescientos millones de dólares la gente el otro día estaban oígame totalmente atónicos atónitos porque dice que hubo un fraude de cuarenta y nueve millones de dólares en comisiones esta gente son unos verdugos y quisieron tirar esa bolita para ponerla a correr de que cuarenta y nueve millones de dólares para que la gente se escandalizaran y yo decía señores pero no son cuarenta y nueve millones de dólares ¿qué pasó con los dos mil trescientos millones de dólares en sobrevaluación de esa obra? no han dicho nada ese contrato es un contrato doloso y nosotros vamos a revisar todos los contratos que se hayan firmado en las últimas gestiones todos los contratos dolosos se van a rescindir porque nosotros como país como gobierno tenemos el derecho para hacerlo y Punta Catalina es altamente preocupante no solo por el fraude sino por el modelo de generación es una planta de carbón que es altamente dañina para la República Dominicana una planta de 770 megavatios de producción nosotros tenemos que transformar el modelo crear un nuevo modelo de generación y así mismo de distribución como un modelo de generación que incluya electricidad eólica hidráulica solar y demás en combinación con plantas de carbón pero plantas de carbón mucho más limitado que en la actualidad porque eso es lo que nos va a permitir primero arreglar el sistema eléctrico pero proteger nuestro medio ambiente porque eso es sumamente importante hoy por hoy tenemos que ser conscientes de nuestra ecología y el medio ambiente de la República Dominicana es muy importante para nosotros porque eso es lo primero que necesitamos para garantizar una buena producción agrícola entre otros temas más de turismo y eso pero tenemos las realidades que para nosotros poder cumplir con el pueblo necesitamos empezar de cero el sistema de energía de la República Dominicana venimos arrastrando todos los 30 años de comisiones que están incluidos en esa tarifa que es una de las tarifas más altas del mundo en cuanto al tema de la educación tecnológica sobre todo la tecnológica creer en la educación tecnológica en el crecimiento tecnológico de muchos talentos ingenieros dominicanos que con tantas ideas a veces no logran trascender al igual que en otros países es uno de los puntos que nosotros hemos tratado en cuanto al currículum allá en la República Dominicana en las universidades y demás tenemos que reformar el currículo para tomar en cuenta que la tecnología electrónica digital esa es parte del nuevo mundo y nosotros tenemos que construir un modelo que permita que los estudiantes que tengan el deseo de trabajar en tecnología en IT como le dicen esa serie de cosas puedan hacerlo porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros también transformar a la República Dominicana y es una de las cosas que nos va a hacer falta para el tema de la agricultura nosotros necesitamos poder invertir en herramientas con tecnología ¿qué te crees que se debe hacer? traer ingenieros llevar ingenieros de otros países claro absolutamente nosotros queremos llevar ingenieros por ejemplo en la agricultura hemos visto grandes modelos tecnológicos incluso les puedo adelantar que en el mes de noviembre si Dios lo permite estaremos viajando a Israel a invitación del gobierno para nosotros estudiar las grandes virtudes del sistema agrícola allá en Israel donde se han valido o se han sabido valer de la tecnología más adelantada del mundo entre otras cosas más para transformar el sistema igual en salud igual en la educación necesitamos la tecnología en la República Dominicana bueno ya casi llegamos a la parte final de esta entrevista con el invitado especial del día de hoy el candidato a la presidencia 2020 Ramfis Dominguez Trujillo y agradecemos esta visita esta es nota musical este quinita de repente esto es una embajada más de República Dominicana y de Latinoamérica en sí antes de terminar ya la última pregunta ya que estamos en suelo extranjero ¿qué mensaje qué motivación deja usted para los dominicanos que viven en Europa especialmente en Francia por ejemplo ¿cuál será qué plan tiene con los dominicanos que viven en el extranjero? Mire yo siempre he dicho que la fuerza de la diáspora dominicana a través del mundo es preponderante un dato interesante que siempre me gusta traer a colación las exportaciones totales de la República Dominicana hacen un monto de 4.800 millones de dólares las remesas que nosotros recibimos de la diáspora son igual a 6.200 millones de dólares es decir que las remesas sobrepasan la cantidad de nuestras exportaciones por 1.400 millones de dólares la diáspora tiene la fuerza de hacer lo que le dé la gana ya en la República Dominicana y la diáspora tiene que exigir servicios y elementos del gobierno que protejan los intereses y favorezcan a los miembros de la diáspora aquí nadie conoce quienes son los dos diputados de ultramar que están trabajando a favor de los dominicanos nosotros hemos viajado ya venimos de cuatro países y en todos los puntos hemos preguntado y me han dicho no lo conocemos que han hecho por ustedes absolutamente nada que el de las promesas que hicieron no han cumplido entonces nosotros tenemos que empoderar a la diáspora para que puedan hacer lo que ellos necesitan lo primero es si los de la diáspora pueden regresar a trabajar dentro de un marco de oportunidades en la República Dominicana nosotros vamos a crear un modelo económico que les permita hacerlo porque tenemos muchos que son exilados económicos que quieren viajar a su país que quieren retornar a su país que se quieren volver a mudar a su país y el modelo económico que nosotros estamos proponiendo y que vamos a lograr impulsar a partir del 16 de agosto del 2020 va a ser justamente es un modelo que permita que todos esos que puedan regresar los que quieren ir de visita pues vamos a crear condiciones de seguridad para que puedan regresar y no tengan que temer porque les roben un celular o que lo maten para quitarle 500 pesos nosotros propusimos y me alegré muchísimo cuando vi que el gobierno copió una de las propuestas nuevas o nuestras que fue de crear un seguro para que las personas de la diáspora que fueran a la República Dominicana tuviesen cobertura ahora hay que ampliar un poco esa cobertura porque lo que están proponiendo y lo que han pasado por medio de una serie de reformas de leyes no es suficiente hay que mejorar eso pero cuando menos tenemos ahí un primer paso lo otro es que hay que permitir que los que quieran regresar puedan llevar dos carros sin carga arancelaria y así mismo una mudanza sin ningún tipo de carga impositiva lo otro que nosotros tenemos que hacer es hacer cumplir el trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores donde el pasaporte sea suficiente para cubrir los gastos de la embajada donde el gasto de poner un cuño sea suficiente para cumplir pero no para enriquecer al embajador que el designar a una persona en una embajada en un consulado sea un orgullo un honor un privilegio para esa persona no un señor una posición para buscársela porque ya salen de esa embajada y viven de por vida de sus negocios entre comillas así no las embajadas son para servir a la diáspora si un artista quiere hacer una exhibición es la diáspora que tiene que perdón es el consulado es la embajada que tiene que responder por eso si a un dominicano lo meten preso ustedes saben que es la embajada que tiene la responsabilidad de revisar el expediente de ver si necesitan apoyo de buscarle un abogado eso es una embajada que cumple y eso es lo que nosotros vamos a hacer cero botellas cero corrupción para que la diáspora disfrute verdaderamente de los servicios del ministerio de relaciones exteriores yo creo que la respuesta bueno candidato Ramfis gracias por haber todas las preguntas que se le hicieron le hicimos me dicen que muchas gracias por responder a tan positiva mi pregunta o sea que está satisfecha de lo que dice y seguro es una votante una futura votante mis amigos nosotros como jóvenes les exhortamos a todos los dominicanos de no ir al futuro no pensar no ir al pasado no pensar no pasar el pasado el pasado ya pasó sino enfocarse en lo presente y de votar y seguir con con el futuro el futuro porque a lo mejor Ramfis es el futuro bueno yo quiero aprovechar eso para felicitar a todos los jóvenes en el día internacional de la juventud y decirles de nuevo que ustedes son propulsores de esta transformación porque es por ustedes que estamos luchando por mis hijas que son parte de la juventud y todos los muchachos ayer estuvimos en una actividad en Rotterdam y en todas las actividades aquí de Europa estaba lleno de jóvenes la actividad de ayer y todas las actividades así ustedes son el futuro de la República Dominicana y por ustedes que estamos luchando que Dios me lo bendiga a todos y a ustedes de la diáspora ahí tienen su patria luchen por ello ustedes tienen la fuerza para hacer las grandes transformaciones y forzar que el gobierno haga lo que ustedes necesitan porque ustedes tienen que empoderarse y hacer esas grandes transformaciones una gran realidad para todos aquí estamos a sus órdenes yo cuento con ustedes y ustedes cuentan con este humilde servidor gracias de corazón por este espacio tan bonito me he encantado me he sentido muy bien Orlando y Alexis y ya volveremos con el favor de Dios y allá en República Dominicana tiene su casa también porque no es aquí nada más los invitamos allá para que sean partícipes en cualquier momento y demos un recorrido ahí por el país bueno señores ya lo saben no preguntes lo que tu país puede hacer por ti sino lo que tú puedes hacer por él así que ya lo saben John F. Kennedy 1961 así es bendiciones para todos muchas gracias Ramfrey muchas gracias a todos los que se hicieron presentes gracias a los que estuvieron en sintonía con nosotros hicieron todas sus preguntas espero que estén satisfechos seguimos con la programación diaria de Nota Musical seguimos en nuestras redes sociales así estamos si usted mucha gente nos pregunta cuando la candidatura si escuchamos una nota de voz cuando será inscrita y para que la gente que no tiene esa respuesta y la donde puede contactar los números que muchos conocen donde pueden informarse donde pueden inscribirse cual es la página oficial donde ustedes tienen esa información o darán esa información nos pueden escribir por medio de las redes sociales nuestras por Twitter por Instagram por Facebook arroba Ramfis van a ver que es la única página de Ramfis que está certificada nos pueden agregar al Whatsapp de nosotros que es 849-225-2424 cualquier pregunta que puedan tener en torno a las elecciones donde inscribirse y demás pueden llamar al 809 o mandarlo por Whatsapp 809-704-6720 pueden entrar en la página rd de republicadominicana 2020.com para inscribirse para este proyecto y así mismo entonces buscar la página de nosotros que es ramfispresidente2020.com con cualquier otra información o sea que ahí estamos todos completos y los esperamos señores esta patria nuestra República Dominicana vale la pena vamos a luchar por ella todo por la patria siempre bueno pues muchas gracias y concluimos con la entrevista del día de hoy esperamos que le haya sido de su agrado y seguimos con notamusical.fr un aplauso bye